Buen viaje, ¿cómo estás? Oye, los preparativos... Ya sé, pues ya verán, ¿cómo están? Ay, muchachos, bien, ya véanse a descansar, ya es muy tarde. Oye, ¿qué tal que ya hubo boda ahorita de Cristian Nodal y Ángela Guidad? Ay, ¿cómo crees? Me estoy enterando, pues qué bueno que vive el amor. No los conozco, pero pues muchas felicidades. Pero tú tardaste meses en preparar, ya ellas se casan de un día para hoy. Bueno, pues cada quien, yo creo que cada novia es diferente, yo creo que cada novia tiene su proceso y sus tiempos. Yo soy muy detallista, muy perfeccionista y yo sí me quise tomar mi tiempo para disfrutar todo el proceso, pero creo que depende de cada novia. Oye, y hablando de bodas, pues también la que nos tomó por sorpresa fue la boda de Irina con Gabriel, una boda espiritual. Ustedes saben que yo de mis amigas no hablo, no me gusta hablar de su vida porque ellas son muy respetuosas con la mía y yo siempre trato de ser lo mismo. Ustedes saben que yo amo y adoro a Irina, la voy a apoyar siempre, estoy con ella, sé la clase de mujer que es, sé la persona que es, es un gran, gran ser humano, tiene un corazón enorme y aparte es un cuero de mujer. ¿Tú no estuviste invitada en esa boda espiritual? Yo no voy a decir nada de las bodas de mis amigas. ¿Y cómo va el avance de la tuya? Bien, ahí vamos, muy contenta, feliz, ahorita me voy a un viaje muy especial con mis hermanas, de hecho vengo del foro, vengo de grabar una serie que estoy haciendo, así que vengo corriendo, casi me deja el avión, así que chicos, voy. ¿Es una de tus despedidas de soltera? Sí, es una de mis despedidas de soltera. ¿Vos a casa, Madrid? Sí, 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 sí. Pues ya te dejamos para aquí. Gracias.